Me gustaría morir en Madrid y después de embarzamarme, como hemos hablado, que me llevaran al teatro de mis éxitos, al teatro Carderón de Madrid. Me pusieran allí en el vestíbulo bastante tiempo para que pasaran los mariquitas, que me quieren mucho, y toda la gente que me quieren mucho y que son muy admiradores de mi arte. Este no, episodio 21. Del chándal a la bata de cola. Muy buenas a todos, ¿qué tal Nerea? Muy bien Antonio, muy contenta de estar de vuelta. Pues mira, la cosa hoy va de aniversarios, el 19 de febrero de 1961, nacía Justin Fashanu. De Fashanu, ya hemos hablado varias veces de lo normal, fue un futbolista británico que hizo pública su homosexualidad, motivo por el cual fue acosado y perseguido, lo que provocó que terminara suicidándose en 1998. La fecha de su nacimiento, el 19 de febrero, es la elegida para celebrar el Día de la Lucha contra la LGTB y fobia en el deporte. Y el 21 de enero de 1923, ¿qué pasó ese 21 de enero, Nerea? Pues que nació una de las acuario más célebres en el mundo, vamos, la mejor artista del planeta, que decía su amiga Rocío Jurado, Lola Flores. Lo normal El podcast de Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras Un podcast Normal El periodista y escritor Alexander escribe en Flores para Lola. Con el paso del tiempo, Lola Flores fue trascendiendo a la categoría de icono gay. Por un lado, muchos de aquellos homosexuales reprimidos bajo el régimen franquista encontraban en las dramáticas letras de las coplas escritas por Quintero, León y Quiroga, la liberación que querían para sus vidas. Por otro, los artistas transformistas, que entonces imitaban a cantantes folclóricas, sentían devoción por los gestos y ademanes de la jerezana. Pero Alexander ya nos avisa de que no idealicemos esa relación. Cuando en la revista Party le preguntaron qué era para ella un homosexual, Lola, con más comprensión que conocimiento de las teorías de género y queer, respondió Una persona que tiene un problema de hormonas y a los que hay que querer y ayudar mucho, que los pobrecitos lo pasan muy mal. Es entendible esa devoción por ella de los gays coetáneos de las flores, pero ¿cómo podemos entender que siga siendo un personaje icónico para las nuevas generaciones LGTBI? De los nueve autores de ese libro del que hablamos, Flores para Lola, editado por Egales y Dos Bigotes, dos no habían nacido cuando Lola murió y el resto eran niños o adolescentes. Nerea, tú eres una de esas autoras, responsable del capítulo manual de autoayuda. ¿Qué tienes tú que decir? Mi acceso a Lola fue como explica Daniel María en su capítulo, como el de muchas de las personas que participamos a través de YouTube, a través de sus vídeos de YouTube. Porque yo creo que tampoco, no por juventud, sino por autoconocimiento, no hubiera tenido acceso a la parte fascinante de Lola de otra manera. O sea, yo he tenido que ser una mujer adulta, una mujer revisada, con mucho conocimiento a mi acceso para participar de esas contradicciones que me pareciera un personaje tan absolutamente fascinante. Entonces, yo me he enganchado a Lola Flores a través de las entrevistas con Jesús Quintero, con Julia Otero, de las actuaciones y de los titulares. O sea, de esas frases lapidarias que como tienen un problema de hormonas. Es que Lola es muy contradictoria, o sea, es muy contradictoria, pero es muy graciosa, muy inteligente, muy tierna, disfrutona de sus propias contradicciones. Y es un personaje absolutamente fascinante. O sea, que no te puedes no carcajear. Y a mí las contradicciones de Lola siempre me han parecido súper magnéticas. O sea, yo cuando oigo España de Lola, esa España de Lola, España me suena a vanguardia. Como muy defensora de la redistribución de la riqueza, pues el fraude de Lola y sus justificaciones me enternecen y me divierten, que no lo puedo remediar, vaya. Y fíjate que hay un momento, un momento que tú rescatas y que haces girar ese capítulo, que es un vídeo de YouTube, un vídeo del Heike, que así de primeras pues dices, bueno, pues un vídeo más. Solamente tenéis que entrar, poneros a mirarlo y quedaos con la baba que se va cayendo por la comisura de los labios, porque es impresionante. Es impresionante. Traspasa la pantalla, absolutamente. O sea, es un vídeo que he puesto infinidad de veces. Cuando estaba de bajón, lo he puesto en afters, lo he puesto en sobremesas, lo he puesto a gente que no tenía absolutamente ni idea de quién era Lola Flores. Da igual. O sea, es la definición de la performance. O sea, es la definición del transmitir. Es la gran performer del siglo XX. Sabes lo que te está diciendo en un idioma universal que apela a tu cerebro reptiliano. O sea, ahí Lola, aunque seas un pastor de Afganistán que no sepa quién es esta mujer, la entiendes. Es una capacidad de comunicación más allá de lo verbal y del movimiento que yo no he visto en ningún otro artista. A veces lo veo para ver si se me pega algo. Vamos a hablar también con otros tres autores que participan en este proyecto colectivo. Lola, el coordinador de Flores para Lola, es el escritor y crítico de cine y literatura, Carlos Barea. ¿Qué tal, Carlos? Hola, muy bien. Aquí yo es que ahora ya me he quedado embobado escuchando a Nerea. Digo, pues es que aquí ya sobramos todas y habla Nerea. Estamos aquí todas por culpa tuya. También tenemos con nosotros a Lidia García, que no es la primera vez que pasa por lo normal. Antes bromeamos con que solo sacas la cabeza de la tesis para venir a este programa. Responsable del podcast Hay Campaneras y autora del libro Hay Campaneras, canciones para seguir adelante. Lidia, muchas gracias por acompañarnos otra vez. A vosotras siempre. Y también está con nosotros Daniel María, que es escritor, crítico y gestor cultural y es el autor del capítulo Lo más grande que ha creado Dios, el comadre Omarica en Lola Flores y otras en Tascam. ¿Qué tal, Daniel? Hola, encantado. ¿Qué tal, amore? Creo que tenemos que volver a la cuestión anterior. ¿Qué hace nueve milenials escribiendo sobre Lola Flores? Ya aquí yo como aquí la responsable, que todas las culpas para mí, ¿no? Pues aquí tengo yo que hablar. Pues mira, precisamente es que el objetivo principal cuando yo tuve la idea del libro era justamente eso. No quería hacer una lectura, por decirlo de alguna forma objetiva, es decir, de dónde nació, qué hizo, tal. Eso no me interesaba. A mí me interesaba hacer una lectura subjetiva como icono pop. ¿Y cómo se lee un icono pop? Pues al final a través de la mirada de personajes o de personas, autores, que no lo habían vivido directamente, sino que habían llegado, como decía al principio Nerea, a través de vídeos de YouTube, a través de referencias. El nexo en común de todos los autores es que son todos, todas y todes menores de 40 años, precisamente por eso. Porque quería que hubieran vivido o bien los últimos años de Lola, que yo creo que lo que nos pasa a muchos es que recordamos como uno de nuestros primeros recuerdos es la muerte de Lola. Es ese momento en el que había esas riadas de gente intentando ir a la capilla ardiente en el teatro de la villa. Y si no, precisamente como decías al principio, incluso hay autores que no habían nacido cuando Lola estaba ahí. Entonces lo que quiero es una lectura subjetiva como icono pop, no lo que había hecho porque eso ya lo hemos visto mucho. A ver, claro, es que la gracia del libro es que lo que nosotros absorbemos es el mito Lola, pero es un mito que ella misma construyó. Ella era una persona súper autoconsciente de la construcción de su propio mito y además tenía una capacidad de autoparodia también que nos sirve ahora mucho. O sea, que es que es muy actual, que llega una barbaridad. Eso se nota. No sé qué opináis, Daniel y Lidia. Sí, bueno, a veces planteo que la muerte de Lola de alguna manera fue la confirmación de mi propio mariconeo. Yo creo que cuando Lola muere y yo tengo 10 años y me quedo plantado frente al televisor para ver a Florinda Chico, que ya la reconocía, que ya la admiraba, con todas las demás, con Carmen Sevilla, llorando, con las gafas de sol. Lo hacía como algo mío. Yo necesitaba ver eso en la tele y dejar a un lado el juego en la calle, estar con mis amigas, con mis amigos. Yo necesitaba estar ahí porque sabía que era un acontecimiento que formaba parte de mi propia historia, de mi propia familiaridad. Entonces creo que parto de ese punto de partida, de que su muerte fue una confirmación de mi propio mariconeo. Pues estaba pensando mucho y creo que también lo he vivido en ese sentido, como esa fuerza que te apela, que la veía en mi caso de pequeña en la televisión, ya en su última etapa, por supuesto, pero ese poder de fascinación que no sabes exactamente qué tiene ella, pero piensas, esto tiene algo que ver conmigo. Después ya lo colocas, por supuesto. Y me gustaba mucho esto que comentaba Nerea de la capacidad de autoparodia que tenía, porque Lola era muy, muy inteligente y muy consciente de todo lo que hacía. Ahora ya sabemos que este emblema, este lema que supuestamente había publicado el New York Times, de Ni canta ni baila, pero no se la pierdan, nunca se publicó. O sea, que probablemente lo inventó ella misma. Dime tú qué genio del marketing contemporáneo iba a pergreñar algo así, solo ella. Y esa capacidad de inventarse a sí misma y también de contarse, ¿no? Como hacía, por ejemplo, en El Coraje de Vivir, también es de lo que más me deja absolutamente hipnotizada. Es que era una maestra de la autoficción en vida también. También, el mito se lo inventó en gran parte ella. Carlos, tú comienzas escribiendo sobre ese punto de impostura que había en Lola, ¿no? ¿Cuál era el origen de esas mentirijillas, exageraciones? ¿Tú crees también que ella era consciente de que se iba dibujando esa leyenda, trazo a trazo? Totalmente. Es que yo creo que el éxito precisamente de Lola es que tenía mucho poder y era consciente del poder que tenía. Tan consciente que ella llegó a decir en El Cantares lo de yo convierto las mentiras en verdad, ¿no? Entonces es como una especie de diosa por encima del bien y del mal, ¿no? Entonces yo creo que por ahí es por donde va esa trascendencia del mito de Lola, ¿no? Daniel, tú hablas de la relación de Lola con Locamp. Creo que para los oyentes que no estén acostumbrados al término deberíamos empezar por explicar qué es lo que entendemos por camp. Para mí es un término súper complejo de definir porque creo que también parte de cada sensibilidad, ¿no? En mi caso yo podía hablar de Locamp como una sensibilidad, un modo de mirar y de concebir el arte, con un pie en la nostalgia y con otro pie en el exceso, ¿no? En la teatralidad, en el artificio. Así que es una manera también de apreciar en todo aquello que parte del artificio que es tremendamente exagerado y tremendamente melancólico y melodramático, todos aquellos resortes que van formando tu imaginario, ¿no? Lola pues emerge como una figura que te enseña, o por lo menos a mí, yo siempre parto de mi propia experiencia, ¿no? A mí me ha enseñado a buscar mi propia autenticidad. Cuando tú te desarrollas en un mundo que no está hecho a tu medida, donde no encajas porque continuamente lo que deseas, la expresión que proyectas y el cuerpo que habitas, pues no encuentras representación en tu alrededor, en tu ecosistema, emergen figuras que son todo aquello que no se esperaba de ellas, como en el caso de Lola, que probablemente fue la mujer que no se esperaba de ella, también la gitana que no se esperaba de ella, y también el artista que no se esperaba de ella. Todo eso crea un efecto espejo y tú sientes que tus manos cuando se mueven, que tu voz cuando se expresa y que tus gustos están reflejados en ese torbellino que deja a todo el mundo sin habla precisamente cuando ella abre la boca, ¿no? Se habla mucho de sus contradicciones también. Que antes, por ejemplo, que se hacía alusión a unas declaraciones de Lola en la revista Party, yo por ejemplo pienso cuando mi abuela Mariana, que tiene 85 años, le explicó a su hermana, dos años menor que ella, lo que era la pansexualidad, y le dijo que yo, que su nieto, tenía cromosomas de hombre y cromosomas de mujer, y que había nacido con los dos y por eso me gustaban todas las personas. Entonces ese intento de naturalizarlo, estableciendo un lenguaje con el que se entendían entre ellas dos, a mí me flipó, me flipó, porque yo jamás le había hablado a mi abuela de nada de esto, ni le había teorizado nada. Entonces entiendo que también tenemos como que analizar las cosas pues con una mirada un poco más amplia o con una comprensión hacia el contexto donde se van emitiendo los discursos para no caer en errores, creo, ¿no? Sí, bueno, y con comprensión al contexto y valorar que se dé un lenguaje común como la anécdota que acabas de contar para explicarte, un lenguaje común en el que hay una negociación, en el que ellas se acercan a ti desde otra generación y tú te acercas a ellas, es bonito y eso lo hacía ella. Lidia, hay algo en lo que coincidís prácticamente todos los autores y es en el gusto de Lola por el exceso y el disparate. El mejor ejemplo de esto es uno de sus mayores éxitos, el de Erele. Sí, absolutamente. Ella ya empezó con este exceso, ¿no? Porque L'Erele fue la primera canción con la que triunfó verdaderamente y además en un momento y en un contexto que demostraba esa ambición de medida que tenía ella, ¿no? Desde pequeña, aunque como comentabas, tal vez no era lo que se esperaba de ella, pero ella lo tenía. Estaba trabajando en un espectáculo de otra cantante del momento, de Maripaz, y una noche decidió que ella tenía que brillar y que tenía que hacerse famosa sí o sí. Y aunque no estaba en el guión del espectáculo y de hecho era de otros autores, cantó el Erele precisamente el día que estaba en la asociación de la prensa, casualmente, porque Lola era larguísima y, por supuesto, se ganó el aplauso de todos. Al día siguiente todos los periódicos hablaban de eso. Y el Erele, como decías, es un dislate absoluto. Está como llena de todos estos tópicos del orientalismo más absolutamente estereotipado. Todo comienza diciendo que viene del templo de Salomón, es decir, está lleno de tópicos, pero que son tan exagerados que consiguen generar a la vez esa fascinación de la que venimos hablando y ese puntito de autoparodia, porque tú sabes que ahí hay un fondo de estar burlándose de alguna manera de eso, que eso es algo que se ve a lo largo de su carrera, ¿no? En esta misma canción o también en El balcón de la luna, ¿no?, que tiene una escena que precisamente se burla de ese mito gitano de la hechicería, ¿no?, y que es muy autoparódica en eso, o incluso en su última etapa, ¿no?, cuando hacía esa escena final leyendo en la bola de cristal a los distintos invitados que llevaba. Todo eso me parece fascinante. Carlos, fíjate que en un tiempo en el que nos cuesta mucho trabajo encontrar sentido a las palabras, tal vez deberíamos reivindicar el significado que la palabra libertad tuvo para Lola, ¿no? Totalmente. Es que Lola, ante todo, fue una mujer absolutamente libre. Pero claro, a mí lo que me atrae, que además justo Nere ha comentado yo creo que la palabra clave, que es la palabra contexto. Hay que saber leer a Lola dentro de un contexto, ¿no? Y aún así dentro de un contexto, a mí siempre me gusta llamar a Lola que era una mujer tradicional pop. Porque claro, ella tenía un discurso, y por eso también en el libro se habla de un feminismo involuntario, porque ella no hizo un feminismo de discurso, porque tú escuchabas a Lola, y es que yo creo que ahora mismo estaría canceladísima en el momento que se le escapara alguna de las suyas. Estaría cancelada, pero por razones contrarias, además, porque es que probablemente se la cancelaría por ser demasiado tradicional y a la vez por ser demasiado moderna. O sea, Lola ahora mismo sería imposible, sería imposible. Es que es una cosa rarísima, ¿no? Porque efectivamente estaría cancelada por los dos lados, pero ahora mismo está reivindicada por los dos lados. Porque ella, eso, lo que decíamos, tenía ese discurso de la familia tradicional. De hecho, su última entrevista a Carmen Rigal, ella dijo, yo he abortado dos veces, que de hecho, en los años 80 hay una portada en la que luego se tuvo que desdecir por qué se la comían viva, ¿no? Venía a decir algo así en la entrevista, como es que yo he abortado dos veces, porque es que yo no podía mantener mi familia. Es como esa contradicción de aborto porque estoy a favor de la familia, ¿no? Es que eso resume completamente lo que era Lola, que de cara a la galería ella decía que en su casa mandaba a su marido y su marido era el pescaílla y ella era una empresaria de sí misma y controlaba cada aspecto de sus actuaciones y de sus participaciones y no paraba de reinventarse constantemente y cuando era la tele, era la primera que estaba en la tele y cuando eran los araos, era la primera que estaba en los araos. Entonces, que decía a la vez que estaba a favor de la familia y la familia tradicional y una españolaza absoluta y luego pues su círculo era más progresista, dijo que había abortado, dijo que se había prostituido. O sea, es que es impensable eso ahora. Totalmente. Es que a mí me gusta mucho decir que como buen acuario que es y esto tú, que también eres acuario, yo lo sé porque conozco muchas acuarios, ella quería contentar a todo el mundo. Eso es. Entonces, ella igual que abría las puertas de su casa y ahí comía el potaje que había hecho, entrara quien entrara, eso yo creo que lo llevó también a su escena pública y ella por eso decía, yo soy apolítica, porque se le acusa que soy franquista y tal. O sea, si se puede acusar de algo a Lola es de apolítica precisamente porque ella trabajaba con quien venía y que sería que estuviera todo el mundo contento. Y yo creo por eso también tiene esa trascendencia actualmente, ¿no? Porque en su afán de querer contentar a todo el mundo, lo mismo te la reivindica un señor de ultraderecha que te dice, ole ole, que me lleva a España, a que te la lleva un activista queer que te dice, mira lo que hacía con las mujeres trans en los años tal y mira qué figura más rompedora, ¿no? En relación con lo que escribía Alexander, como casi todo en Lola, parece que su conexión con lo marica y con los maricas tenía mucho más de visceral que de racional, ¿no creéis? Yo creo que sí, o sea, al final es como bien iniciar, yo creo que ella no acababa de entender, ¿no? Pero a ella le parecía todo bien, ¿no? Yo creo que era como, pues bueno, igual que cuando llevó a lo que hablábamos antes a las mujeres trans y la sentó en una mesa a que hablaran de su realidad, yo creo que Lola en el fondo tampoco terminaba muy bien de entender. Si atendemos al discurso sobre las mujeres trans al día de hoy, estaría canceladísima. Pero si la leemos en el contexto de su momento, fue una cosa rompedora y muy importante. Pero yo creo que a Lola no le hacía falta entenderlo todo para respetarlo. ¿Qué pensáis? Yo creo que lo entendía todo, fíjate. O sea, yo creo que tenía una inteligencia agudísima, o sea que... Claro, yo creo que lo entendía, pero creo que muchas veces, como cuando esa inteligencia y esa capacidad de comprensión se formula en términos que no son los de la academia, que no son los de la cultura legitimada, parece que tenemos que buscarle muchas vueltas para ver de dónde viene. Y al final es empatía y es defensa y tiene una utilidad política. Y precisamente me parece que la utilidad política que le podemos sacar a Lola Flores en ese sentido, en defensa de la comunidad LGTBI, es esa. Es prescindir de un lenguaje académico y sin tener todo ese resorte, no reproducir un discurso como muchas veces hacemos, sino hablar desde una sinceridad y desde una empatía que era real. Había una necesidad de conexión y un acercarse a los mayores intelectuales de su época desde el mismo nivel al que se acercaba a compañeras, ese comadreo también, y sus frases. Es que claro, esos titulares constantes, porque Lola era una fábrica de titulares y de aforismos incansable, no se pueden producir desde la mera intuición. O sea, ahí había un conocimiento de lo humano grande y de sí misma. Hizo sobre todo lo que le dio la gana. Fíjate, Daniel, que tú expresas tu propia teoría sobre esa conexión, ¿no? La comunidad marica se lee en Lola, como en otras estrellas, mitos e iconos, porque nos enseñan a construirnos desde la autenticidad. ¿Su biografía fue un ejemplo de su disidencia en la que todo el marica de la época se veía representado o quería verse representado? No sé si tanto, ¿no? Pero yo creo que al final también cada una de nosotros... Aquí creo que hay un ingrediente imprescindible en todo esto. Si ahora estamos hablando de Lola, tantos años después de su muerte, a los 100 años de nacer, con un libro lleno de maricas, de bollos, vale, de alguna manera es porque cada una se ha creado su Lola. Y el ingrediente principal es la fantasía. Y yo creo que Lola nos ha dejado tantas caras diferentes que cada una puede elegir la que le fascina, precisamente, o la que le representa o la que impulsa de alguna manera tus ganas de pisar el mundo siendo tú misma, ¿no? A veces nos empecinamos en construir una sola biografía, nos empecinamos en buscar las aristas y, no sé, como justificar o condenar. Yo ni santifico a Lola ni la condeno. A mí no me gusta la relación que Lola tuvo o lo que a mí ha llegado, por lo menos, con Paco España, cómo lo trató cuando en la máquina de la verdad llevaron a Paco, cómo lo miraba, cómo lo ignoraba prácticamente. Realmente no me gusta, eso no me gusta nada esa Lola, pero no ensombrece para nada, pues la Lola que me fascina con todas sus declaraciones, que efectivamente luego monta una mesa con mujeres trans y les da una visibilidad en el año 95 que era prácticamente impensable. No sé, yo creo que hay que ir como buscando todo aquello de Lola donde nos sentimos reflejados y celebrarlo y potenciarlo, ¿no? Pero no tanto hacer un listado de hasta qué punto Lola se adaptaba al franquismo, no se adaptaba. Habría que vernos a nosotras ahora tan modernas, cobrando por hablar de la disidencia, mientras otras hermanas y compañeras ponen el culo y la cara, vernos en una dictadura militar sobreviviendo. Por escrito, todas somos súper valientes. Yo haciendo crítica en qué leer soy súper valiente, pero a ver si se me acercan cuatro maromos por la calle a partirme la boca y me preguntan si soy maricón. A ver si en ese momento tengo la fuerza de decirlo. Son tantas cosas, desde el privilegio se puede analizar muchas cosas, pero hay que plantearse cuál fue la infancia de Lola, qué vivió ella, qué no vivió, las vueltas que dio el mundo y al final hay muchas que fueron probablemente más intelectuales, que fueron más modernas, incluso hay otras que durante la transición se convirtieron en súper musas y ahora son mucho más fachentas de lo que Lola fue cuando murió. ¿Cuántas musas de la transición que estrenaron en los 70, obras de Alberti, son ahora unas fachenta? Claro, yo quería añadir aquí lo que dices de las contradicciones de Lola precisamente, es que Lola, yo creo que también otro de los elementos que le hace trascender es que es un personaje con luces y con sombras. Y esos luces y sombras las hace un personaje, pero al final proyectaba un personaje mucho más complejo. Igual que pasa en el cine, ¿qué personaje te interesa más? El personaje más complejo, el personaje que hace una cosa pero luego hace la contraria. Y es como decías tú, Dani, o sea, si yo al final me levanto por la mañana y soy contradictoria que no sé si tomo un café o un té, ¿no va a ser contradictorio un personaje público con ese tipo de proyección tan importante que ella tenía y que tenía todas las miradas sobre ella? Entonces, claro, hay que saber leerla desde ese lugar y luego además también en relación al privilegio. Es que no nos damos cuenta, pero el privilegio es una putada. Porque el privilegio al final, en algunos casos, nos hace mirar hacia otro lado. Y yo creo que eso le pasa un poco a Lola porque si la leemos es como, de pronto la cogieron como símbolo del franquismo, vivía bien, no tenía aparentemente problemas y de pronto viene una democracia en la que le dicen, oye, y toda la sociedad se vuelca a decir, oye, lo que tú has hecho durante tantos años está mal, que es la copla, el baile y tal. Pues claro, para ella en cierto sentido era cierto enemigo porque estaban metiéndose precisamente con su trabajo. Pero es que luego se supo reinventar, porque es lo que también decía Dani. O sea, hay algunas que se han quedado y que se han muerto, como una género, me voy a decir nombre, que decía en una televisión que ella si no llevaba bragas de España era porque no sé por qué. Y toda la vida defendió ese discurso de ultraderecha. Pero lo que teníamos aquí, a una Lola que ha hecho todo lo que hemos hablado y que encima además artísticamente se reinventó porque te hacía copla, pero cuando la copla estaba un poco denostada, ella vio la cosita y dijo, pues ahora me voy a poner a cantar el Aya Albariño aquí en la quinta marcha vestida de cuero. Pues eso no lo han hecho todas. Lidia, hay muchas historias que relacionan a Lola Flores con gays, pero sabemos muy poco de cuál era su relación, si es que la había, con lesbianas, poco más allá del pipazo, que parece ser que es apócrifa. Sí. Una leyenda más, desgraciadamente, pero que aún así hasta los evangelios apócrifos de Lola siguen con bastante vigencia. Claro, al final es la utilidad que le demos a eso, ¿no? Y cómo lo leamos y cómo nos sirva. Y tiene la marca Lola, aunque no la dijera ella. Claro, claro que la tiene. Pues al final es reflejo de la invisibilidad a la que siempre estamos abocadas nosotras. Estamos hablando todo el tiempo de LGTBI, de colectivo, pero al final estamos hablando en gran medida de hombres y de hombres homosexuales, muchas veces, no, por supuesto, también de otras personas. Pero es verdad que en nuestro caso está ahí siempre sobrevolando el fantasma, pero muy pocas veces tenemos ejemplos concretos. Yo creo que hay algo y que también quería preguntártelo a ti. Ella fue blanco de un clasismo enorme y de un antigitanismo y lo sigue siendo. Una de las escritoras del libro es la activista Noelia Cortés, que centra su capítulo Nana, nanita de los gitanos en este asunto. Lidia, tú que conoces muy bien la vida de Lola, piensas que fue convertida en una especie de parodia que aglutinaba prejuicios sobre los gitanos en su momento y ahora. Claro, es muy complicado, ¿no? Porque estamos otra vez dentro de las ambivalencias de las que hablaba Daniel, ¿no? Y sin las que, por otra parte, no hay campos, porque si no hay esas contradicciones no encontraríamos esas lecturas. Y con la cuestión racial y con la cuestión de clase, pues pasa un poco lo mismo. Por un lado, por supuesto, que sobre todo en el cine, que es donde un artista del corte de Lola pierde más el dominio de sí misma, es decir, está como más expuesta a lo que quieran hacer con su imagen que cuando canta, por ejemplo. Es cierto que muchos de los personajes que hizo, pues sí que estaba de alguna manera encorsetada, ¿no? En unos estereotipos que, por supuesto, pues no siempre eran positivos ni mucho menos. Pero por otra parte, aunque pueda parecer contradictorio, también incluso cuando hacía esos personajes podía servir de espacio de identificación para muchísima gente que de otra manera no se habría visto representada en ninguna parte. Así que de nuevo estamos, como siempre, metidas en las mismas luces y las mismas sombras. Pues Carlos Barea, Lidia García, Daniel María, muchas gracias por este ratito que nos ha permitido conocer aún un poquito mejor a Lola Flores. Mucho más sobre Lola, en Flores para Lola, un libro coeditado por Egales y Dos de López. Muchas gracias a vosotras por invitar. Muchas gracias. Gracias chicos. Un abrazo. Gracias. 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 Porque normal es solo el programa de tu lavadora. Hoy estrenamos en Lo Normal una mini sección que nos hace muchísima ilusión con unas compañeras de la casa, las compañeras del podcast, las hijas de Felipe, Carmen Urbita y Ana Garriga. Hola chicas, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por invitarnos. Muchas, muchas gracias por invitarnos. Nos encanta estar aquí. Nos encanta que nos iluminéis con vuestra sabiduría sobre vuestros siglos más favoritos de la historia, los siglos XVI y XVII. A nosotras venir todo el rato, hablar todo el rato de lo mismo, no es una cosa que nos enloquece. Solo podemos hablar de lo mismo que es homosexualidad en nuestros siglos más favoritos de la historia. En Lo Normal tenéis las puertas abiertas, ya lo sabéis. Lo sabemos, lo sabemos. Nos encanta que escarreéis en legajos volúmenes y libros de historia y notas a pie de página para encontrar a esos personajes perdidos, maricones, bolleras, trans, que aquí son tan super bienvenidos. A veces no hay que hurgar tanto. A eso vamos hoy, precisamente. ¿A qué nos traéis? Muchas veces no hay que hurgar. ¿Qué nos traéis? A ver, para empezar, Nerea. Yo creo que si te decimos que la cosa que más nos enloquece del mundo, después del barroco, por supuesto, es trazar genealogías celebratorias de la disidencia, pues no te vas a sorprender porque te lo repetimos casi cada segundo de nuestra vida. Sí, sí, me suena, me suena. O sea, es una cantina. Ese mantra lo tengo incorporado. Lo decimos cada vez que podemos, o sea, nos levantamos por la mañana, genealogías celebratorias de la disidencia, estamos todo el día. Un día más. Un día más celebrando las genealogías de la disidencia. Y es verdad que en nuestra afán de trazar estas genealogías celebratorias a veces pecamos un poquito de ahistoricismo estratégico, un término que nos resulta muy socorrido, que nos viene fenomenal, y sobre todo nos viene muy bien para hacer un poquito de algo que nos encanta, que es fanfiction queer. Hemos acuñado el término nosotras. Para quien no sepa lo que es la fanfiction, es agarrar un personaje real del que eres fan e inventarle una historia paralela, una propuesta de historia paralela, como una ucronía así. Eso es. Dejarte llevar por la fantasía un poquito. Imaginarte, desear cositas, y en fin, de todos los pedacitos de fanfiction queer que nosotras podríamos contar, Teneria, el de hoy yo creo, a menos que digas lo contrario, no lo diré, no lo diré. Sí, sí, yo creo que es nuestro favorito. La verdad, sobre todo porque, aunque en esta historia sí que hay desde luego mucho de nuestra propia mirada suspicaz e interesadilla, tenemos un texto al que aferrarnos que es bastante sólido. O sea, podemos fantasear con bastante fundamento, creemos. Uy, estoy nerviosísima. Genealogías celebratorias de la disidencia. A historicismo estratégico. O sea, nos estáis poniendo el caramelo delante. Menudo caramelito. Te lo vamos a desvelar ya. Tenemos todas que situarnos, todos, todes, en el escorial último cuarto del siglo XVI. Allí vive un jerónimo un poquito huraño, pero con un talento delicioso para la prosa que, entre otras muchísimas tareas, se ocupa de cuidar, organizar y mostrar las miles de reliquias que Felipe II ha ido atesorando en la basílica del monasterio. Mucho frío, escorial, estáis todas situadas ahí, tejidos ásperos, baldosín, todo eso. Granito, mucho granito. Mucho granito, techos altísimos. Eso es. Es importantísimo también que, además de hacer este ejercicio meditativo que decía Ana, os imaginéis en el frío del escorial, es muy importante que, antes de seguir, paremos un segundito para que tecleéis el nombre de José de Sigüenza, que así se llamaba este jerónimo tan huraño, y veáis en sus retratos la carita de malhumorado que tenía. Yo creo que esto es importante. Es muy importante. Sí. Y una vez que tengáis ya su fisonomía muy presente, queremos que lo imaginéis allí, pues eso, en la oscuridad, agilidad de la basílica, reuniéndose casi a diario cuando estaba allí con Felipe II, en la intimidad y el silencio, para contemplar los dos extasiados, esa aparición celestial que eran los relicarios guardados detrás de las puertecillas. ¿Estamos sacando del armario a Felipe II? O a ver... Por lo menos, por lo menos, a José de Sigüenza. Por lo menos. Por lo menos. Páranos ahí. Sí, porque podríamos desmadrarnos a topen. Estamos diciendo verdades a medias. Es fanficción. Es el terreno fantasioso del fanficción. Es un lugar feliz. Pero mira, nosotras no vamos a hacer declaraciones ni afirmaciones tendenciosas al respecto, sino que simplemente vamos a complementar nuestra fanficción, limitándonos a decirte lo que te cuenta el propio Fray José de Sigüenza sobre estas tardes de ensueño entre las gélidas paredes del escorial. Dice, subíanse allí desde su aposento el rey, unas veces solo, otras acompañado de sus hijos. Estando allí, me pedía algunas reliquias, y en muchas veces tenía yo entonces a mi cargo aquellos santos tesoros que le mostrase tal o tal reliquia. Cuando la tomaba en mis manos, antes que me pudiese prevenir de algún tafetano lienzo, se inclinaba el piísimo rey y, quitando su sombrero o gorra, la besaba con boca y con ojos en mis propias manos, que, por ser algunas pequeñas, era fuerza besármelas también mil veces. Y creo que con esto quería, de un camino a hacer dos obras santas, mostrándonos estimar en menos las manos donde se consagra Jesucristo que aquellos huesos. Fundas un tiempo de las almas que fueron aquí templo del Espíritu Santo. Pero, señor, pero qué hot esto. Pero eso era tremendamente hot. O sea, unos lameteos. Me hace mucha gracia. Como las reliquias eran pequeñas, pues me tenía que besar las manos. Se le deslizaba el labio. Era sencillamente eso. Tenía que besar las manos miles de veces. O sea, un chuperreteo. Ahora estamos tan metidas en la fanfiction que yo oigo ya el ASMR. Está ahí. Está ahí el ASMR. La verdad es que tiene mucho esto de cruising escorialense. Esto es así. Me pregunto si habrá cruising en las inmediaciones del escorial, pero eso lo dejo ahí, la verdad. Siempre estimulando la imagen. Siempre yendo un poquito más allá. Bueno, esa pregunta queda ahí lanzada, pero hemos escuchado en voz de Ana a José de Sigüenza hablando de este desliz accidental de los labios, pero es que no sé qué da ahí. Porque te cuenta él, súper satisfecho y muy engolosinado, que Felipe II buscaba cualquier excusa para ir a ver sus reliquias y claro, a él con ellas. Ya, sus reliquias. Exacto. Consideraba yo entre mí las ocasiones que buscaba para hacer esto muchas veces. Preguntándome de algunas reliquias cuyas eran o dónde las tenía o mandándome que las pasase de un relicario a otro, sabiendo él todo muy mejor que yo porque tenía feliz memoria. A ver, Felipe, ¿para qué? Uy, se me olvidó. Ups, ¿cómo era? ¿La costilla de San Ambrosio? ¿Me acercas la mano? ¿Por qué? O sea, era solo por el disfrute de este ratito. No podíamos resistirnos a juguetear con este pedacito de homoerotismo desde el mismísimo corazón del imperio. El escorial. Te has recreado un poco, Carmen, con el actin, hay que decirlo, que ya era una ficción sonora que estábamos demasiado... Por favor, audiolibro de cruising del siglo XVII. Y esa práctica de rechupetear los dedos de un monarca con trozos de gente muerta. Es que, claro... No des ideas. No, pero no, es que, hay disidencias y disidencias y es que algunas son bastante fuertes. Esto es un poco la disidencia de la disidencia. Esto es la disidencia de la disidencia. Muchísimas gracias por traernos estos prácticos. Que tienes un ratito de imaginación, pero te están siempre súper documentados. Y da gusto acercarse a la historia así, con este morbillo. Muchas gracias. Muchas gracias, Nerea. Carmen Urbita, Ana Garriga, las hijas de Felipe. La de Nora Gómez es la historia de una deportista ejemplar. Por muchas cosas, por haber estado ligada durante más de medio siglo al coque sobre hielo, por haberlo hecho primero en la liga masculina y más tarde en la femenina, pero sobre todo por su lucha en pro de los derechos LGTBI. Nora Gómez, ¿qué tal? Hola, pues bien. ¿Cuál es ahora mismo tu relación con el hockey? Con el hockey, pues bueno, pues sigue siendo bastante intensa, ¿no? Dejé de, en la última temporada, dejé de jugar en la liga, ya creía que tenía que dejar paso a otras, a otras juventudes y nada, pues ahora sigo jugando con los veteranos, jugamos partidicos, ahora enseguida tenemos un torneo de más de 50 y ahora lo que he hecho ha sido meterme árbitro, con lo cual, pues estoy arbitrando los partidos que jugaba antes, más los de los senior masculinos. Tú habías practicado durante muchos años el hockey sobre hielo en el Chury Urdín de San Sebastián, ¿cómo fueron tus inicios en el hockey femenino? Bueno, los inicios como mujer, como mujer trans, pues fueron, pues bueno, causa de ir a ver un partido con mi hijo y mis amigos y compañeros de antes que resulta, bueno, pues que estaban llevando el hockey en Donosti, pues me dijeron que a ver si podía echarles una mano al equipo femenino y ya que ahora, pues yo era una mujer, pues que con mi experiencia, pues podía ayudarles un poco, ¿no? Que yo llevaba 10 años sin jugar, ¿no? Sin hacer nada y mi hijo, pues me estuvo ahí animando, me dijo, a ver, pues si es lo que te ha gustado toda la vida, jugar y tal, pues que mejor, ¿no? Que con tu cambio, pues puedas jugar también en el equipo femenino, ¿no? Y bueno, pues nada, les dije que, vale, pues voy a probar y fui a probar, fui a probar y luego, pues las chicas, pues me venían a decir que siguieran, ¿no? Que les venía muy bien mi participación y tal y así fue. En la siguiente temporada, pues me ficharon y empecé a jugar. Desde aquellos comienzos en el Churriurdín de San Sebastián, recordamos que te llegaste a casar, que tuviste un hijo, ¿cuándo no empezaste a ser consciente de que eras una mujer? A ver, yo he sido consciente que era una mujer muy tarde porque no sabía lo que me pasaba, pero en realidad, desde que tengo uso de razón, yo he sentido ponerme cosas de mis hermanas. Porque recordemos que tienes siete hermanas. Tengo siete hermanas y yo creo que me he puesto ropa, pues, por lo menos de las mayores hacia mí, ¿no? O sea, y toda la vida. O sea, yo es que lo recuerdo de tener siempre alguna ropa escondida y me la ponía, pues, en mi habitación. Porque al final, como éramos ocho y siete eran mujeres y yo sola, pues, a mí me tenían en una habitación para mí. Y las demás, pues, dormían varias en alguna, en habitaciones, ¿no? Entonces, lo que hacía era coger ropa y me cerraba yo en la habitación y disfrutaba de mi feminidad, ¿no? ¿Cuándo decidiste dar el paso e iniciar la transición? Me decidí, pues, cuando empecé a coger información, a saber lo que era, cuando, bueno, pues, mi mujer y yo, porque, bueno, yo me casé y he estado veintiocho años, veintinueve años casada. Ella fue la que revolvió todo, pues, encontrando las cosas que yo tenía escondidas. Y, bueno, después de estar probando unos años, pues, al final, pues, ella decidió que no podía seguir con un hombre que era buena mujer porque a ella lo que le iban eran los hombres. Entonces, bueno, pues, pues, nada, decidimos divorciarnos de mutuo acuerdo y entonces fue yo cuando inicié mi cambio radical, ¿no? Cuentas que el momento más difícil de esa transición es cuando se lo cuentas a tu hijo y él te responde Nora va a matar a mi padre. ¿Cómo se supera eso, Nora? ¿Cómo se recompone esa relación? Mi hijo, la verdad es que es bastante maduro, ¿no? Y yo le dije, a ver, Eduardo, Nora no va a matar a tu padre, Nora es tu padre y seguirá siendo tu padre, ¿no? Y hoy es el día que me seguía llamando papá. Y a cambio, pues, me pidió que, bueno, pues, que tenía que hacer algo para demostrar que yo quería seguir siendo su padre, ¿no? Y era que fuera su graduación como su padre, ¿no? y eso realmente fue muy duro para mí porque yo ya había hecho mi transición, yo ya en mi DNI ya ponía que era Nora. Entonces, pues, fue duro porque tuve que dejar un traje en el armario, pues, para ese día. Hay una historia muy bonita en torno a la relación con tus compañeras del equipo de hockey, cuando te unes precisamente al equipo y esa historia tiene que ver con los vestuarios. ¿Qué pasó, Nora? Bueno, pues, en principio, pues, el entrenador me dijo cámbiate en este vestuario fuera porque, bueno, pues, por si acaso, como hay chavalas jovencicas y no sabemos cómo los padres van a sacar las cosas de Kizia, ¿no? Entonces, no pasa nada, me cambio aquí, total, para ponerme unos patines y unas cuantas cosas, pues, me vale cualquier vestuario. Y nada, pues, el primer día, pues, me cambié allí. El segundo día, pues, vino una jugadora y me dijo, oye, Nora, no te van a dejar aquí sola y tal, yo me voy a cambiar contigo. Y, bueno, pues, así fueron una tras otra. Pero eso, en cuatro o cinco entrenamientos, el vestuario mío se llenó. Y, bueno, pues, al final, pues, oye, vamos todas al grande que aquí ya no cabemos, ¿no? Y nada, pues, fue eso, fue ellas mismas fueron las que decidieron que si yo era parte del equipo, pues, tenía que estar en el vestuario con todas, claro. Por lo que cuentas, te has sentido absolutamente arropada durante todos estos años de práctica del coque. ¿Ha sentido alguna a vez transfobia en estos años? Pues, te voy a decir que no. No he sentido en ningún momento la transfobia, ni siquiera un insulto. La verdad es que he sido por parte de toda la federación, de los árbitros, de las jugadoras, de las jugadoras de otros equipos. Nunca, nadie, por lo menos a mí a la cara, no me han dicho absolutamente nada, ni gritarme, de fuera del banquillo. Yo, por lo menos, no he sentido nada, ni tampoco mis compañeros, mis compañeras, me hayan dicho que ha habido insultos hacia mí. Al contrario, o sea, todo ha sido muy bonito, muy bien. Los viajes, pues, he estado explicando a muchos compañeros que venían, de los padres de las jugadoras y tal, pues, qué es la transexualidad, qué es lo que se siente, cómo es, quiénes somos las personas trans, cómo lo vivimos, y la verdad es que todos han alucinado de que pudiera estar así de bien y que además, bueno, pues, que encima con mi edad, pues, que siguiera jugando a hockey, lo veían, bueno, pues, una pasada, ¿no? Porque, claro, ellos eran más jóvenes que yo, son padres de las hijas, padres de las niñas que estaban jugando conmigo y que son bastante más jóvenes que yo. Hablabas ahora de activismo, eres una de las fundadoras de Dekumas LBT, una asociación de mujeres lesbianas y bisexuales, tanto transexuales como cisgénero, que promueve actividades culturales y deportivas. ¿Por qué crees precisamente que es importante el activismo en este campo? Las mujeres lesbianas, digamos que son un poquito las que están ahí en la esquina, ¿no? Es como que pasaban más desapercibidas, pero, claro, a la hora de hacer actividades, de hacer cosas entre ellas mismas, no había nada. El activismo es, sí, mayoritariamente, pues, quizás es de hombres y las chicas no aparecen mucho. Entonces, bueno, pues, entre un grupo de chicas, pues, estuvimos comentando, ¿no? Y la directora de Linaí, pues, me comentó en su caso, en su momento, me dijo, Nora, ¿por qué no hacéis una asociación? Y tal, porque vais a conseguir muchas más cosas, vais a tener más apoyos, sobre todo con el Tuna Barro de la Igualdad y tal, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues, lo estuvimos comentando, lo maduramos y nos decidimos a hacer la asociación, ¿no? Porque veíamos que había muchas mujeres que no salían del armario y que no tenían tampoco con quién compartir sus verdades, ¿no? ¿Qué opinas sobre esa falsa polémica que ha surgido en torno a la ley trans en relación con la participación de personas transexuales, fundamentalmente mujeres, en el deporte de competición? Si hubiera tantas, pues, no sé, pues igual se podrían hacer cosas, ¿no? Pero hoy en día, por desgracia, tampoco hay tantas, ¿no? Es una pena. Yo, por ejemplo, me he visto disminuida, yo no tengo las mismas capacidades que podía tener antes como hombre. Pierdes fuerza, o sea, es que la testosterona que es la que te hace fuerte, pues seguramente que ahora la gran mayoría de las mujeres tienen más testosterona que yo, porque yo no tengo nada. Pues Nora Gómez, muchas gracias por tu ejemplo, que vaya todo muy bien. Somos personas, somos iguales a todos los demás, no tenemos ninguna enfermedad que nos deje de hacer cosas y al final lo que queremos ser las mujeres que somos. Hacía una semana que había conseguido el cuarto puesto en la final de los 50 kilómetros de los marcha en los Juegos Olímpicos de Tokio. El 13 de agosto de 2021, Mark Thur escribía en su cuenta de Twitter, soy abiertamente gay, ni soy de los primeros olímpicos homosexuales en reconocerlo, ni espero ser de los últimos por el hecho de darle más visibilidad al colectivo. Ellos me ayudaron a romper con mis inseguridades, mis miedos y me enseñaron a luchar por lo que quiero sin importar el resto. ¿Qué tal, Mark? Hola, muy bien. Esa declaración y tus posteriores manifestaciones de apoyo al colectivo ¿te han beneficiado o te han perjudicado? En función de lo que hablemos, si nos referimos en cuanto a crecimiento personal, yo creo que me han beneficiado. Es decir, yo ahora pues creo que me encuentro mejor conmigo mismo. Si hablamos de ayudar al resto del colectivo, creo que también ha beneficiado. Aunque haya sido un pequeño granito de arena, creo que cada granito pero en otros aspectos sí que es cierto que ni me ha beneficiado ni me ha perjudicado sino que ha sido completamente igual a como estaba yo antes. Cuando hiciste esa declaración pública en Twitter ya hubo quien te contestó que no teníamos ninguna necesidad de saber con quién te acostabas. ¿Por qué crees que es tan importante la visibilidad? Pues por mensajes como este, que quieras o no, si tú en Twitter pones un mensaje como el que puse yo y acto seguido te contestan con esos mensajes que en parte tienen cierto odio, faltan todavía cosas que arreglar, que solucionar. Yo cuando leía esos mensajes intentaba al principio afectaban un poco la verdad, no te voy a decir que no, pero luego pensaba solo en los mensajes positivos que me enviaban y intentaba dejar atrás todos estos. ¿Por qué crees que el deporte sigue siendo un campo con tanto practicante metido en el armario? Yo creo que cada día somos más que homosexuales, bisexuales o gente del colectivo LGTBI que sale del armario, pero creo que en determinados deportes o ciertos deportes el ambiente que hay no ayuda a que tú te sientas cómodo saliendo del armario porque creo que todavía hay deportes que tienen comportamientos homófobos o que la afición es más propensa a utilizar palabras o mensajes homófobos. Yo creo que eso es lo principal y que en parte como que se han normalizado ciertos comportamientos que desde mi punto de vista son homófobos y claro tú quizás ser una persona heterosexual si no tienes ningún tipo de o sea no estás cerca de nadie del colectivo ni siquiera has empatizado por el colectivo y lo ves normal no piensas en la otra persona no te pones a pensar en que eso le puede estar afectando a otras personas que pueden estar dentro del colectivo. Y es importante el entorno tú te sentiste apoyado por tu entorno tu familia tus amigos tus compañeros puede que mucha gente precisamente no decida dar el paso por lo que pudieran pensar los más agregados Sí, sí cuando digo ambiente digo entorno totalmente o sea dentro de lo que es el deporte no he recibido ningún comentario homófobo ni agresión homófoba hacia mí en mi caso el atletismo pues he tenido mucha suerte también en mi entorno en Ibiza de donde soy donde me he criado donde he crecido pues también he tenido el apoyo el apoyo de mi familia el apoyo de mis compañeros y para mí ha sido todo lo contrario el deporte y creo que tendría que ser para todos un nexo de unión para mí era mi refugio lo entendía era donde más cómodo me sentía yo Es mucho más habitual ver a deportistas que se declaran abiertamente lesbianas ¿por qué se ha normalizado más la aceptación de la diversidad en el deporte femenino que en el masculino? Eso la verdad esta es una teoría que tengo yo Claro por supuesto siempre es tu teoría que creo que se asocia incorrectamente ciertos deportes a algo más masculino y ciertos deportes a algo más femenino ¿no? No sé por ejemplo en el caso del fútbol ¿no? o de un deporte quizás más de contacto ¿no? como yo que sé el rugby o el balonmano es como que se asocia a una masculinidad y eso se asocia erróneamente a que tienes que ser una persona heterosexual ¿no? y no tiene nada que ver entonces yo creo que ahí es como que que tú te notas en un ambiente en un entorno que no es el tuyo ¿no? y quizás por eso los chicos gays les cuesta más salir ¿no? dentro dentro de ese entorno y has contado en alguna ocasión que sabes por propia experiencia que es la homofobia que es un triste bullying ¿qué fue lo que ocurrió? ocurrían sobre todo pues en algunas actividades extraescolares ¿no? que cuando yo era adolescente en el que a mí me llamaban maricón me insultaban ¿no? incluso una vez pues me llegaron como a empujar y todo por el hecho de eso de que yo pues iba más con las chicas no me juntaba tanto con los chicos nunca hablaba de chicas ¿no? era diferente era diferente al resto ¿no? que al final cuando se hace el bullying pues se va a eso al que es diferente sea por el motivo que sea yo en esos momentos ni siquiera era yo consciente ¿no? de que mi orientación sexual pues la homosexual ¿no? el que era un chico homosexual pero que a mí eso me afectó mucho ¿no? o sea realmente me generó muchas inseguridades no me permitió crecer de forma personal o sea desde mi punto de vista de como mi personalidad dio muchos tumbos debido a eso y también has contado que el atletismo te sirvió como tabla de salvación eso es ¿de qué manera te ayudo? es que yo dentro del atletismo por suerte no había nadie que se metiera conmigo ni que se fijara que iba con chicos con chicas ¿desde cuándo practicas? yo practico desde siempre desde los 6 años o sea prácticamente desde que tengo uso de razón yo estaba ya en la pista de mi pueblo de Santa Bularia del Río allí pues empecé a hacer atletismo y siempre me notaba como que como te he dicho antes yo iba mucho con las chicas pues en atletismo chicos y chicas entrenábamos juntos eso no pasa en todos los deportes tampoco ¿no? o sea muchas veces se separa chicos por un lado chicas por otro yo encontraba que era un deporte sanísimo era sí era un sitio en el que podía estar tranquilo podía ser quien yo quería ser afortunadamente creo que es algo que se ha superado pero recuerdo que hace años cuando Masana o Jopar comenzaron a popularizar la marcha hubo todo tipo de respuestas homófobas porque se consideraba muy femenino el movimiento de caderas que la marcha implica sigo ocurriendo eso así a mí me ha ocurrido sí 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 o sea yo ya casi como parece que lo olvido pero desde luego a mí me han llamado maricón por el hecho de ir marchando por la calle obviamente es algo que no tiene ni pies ni cabeza ¿no? pero que todavía se puede ver sí hay que reconocer desde luego fuiste muy valiente porque son pocos los deportistas de élite y mucho menos en España que han decidido salir del armario ¿tú has tenido algún referente? o como comentabas en el tuit decidiste liarte la manta a la cabeza y decir el referente voy a ser yo yo tenía referentes dentro y fuera del deporte y dentro del deporte el mayor ejemplo para mí a seguir ha sido Tom Daly que en los mismos Juegos Olímpicos en los que yo publiqué esto pues él ganó la medalla de oro y dijo eso que cuando él era pequeño no pensaba que siendo gay podría llegar a ser campeón olímpico ¿no? lo que puedes llegar a pensar debido a lo que en parte la sociedad ha creado entonces yo he seguido su carrera desde que empezó a ser más mediático y empezó a ganar más medallas en campeonatos del mundo en salto de trampolín y para mí desde luego ha sido un referente es de mi edad y desde luego que ayuda yo no hice ese tuit para convertirme en un referente sino para poder ayudar al resto y así lo hizo Tom y bueno pues creo que ya me tocaba ¿Eres médico? ¿En qué punto se encuentra tu carrera? Sí, soy médico me gradué en el 2019 en ese momento tuve que decidir si apostar por la medicina realizar el examen del MIR y dedicarme a ser médico o bien cumplir mi sueño de unos Juegos Olímpicos opté por la segunda me salió bien la jugada y ahora bueno en este tiempo he estado estudiando me he sacado dos másters y ahora estoy haciendo un máster de medicina estética y nutrición que es un campo la verdad que me gusta mucho pero como digo realmente la carrera de medicina volverá a despegar de pleno cuando deje el mundo del alto nivel pero ten en cuenta por ejemplo si llegas al caso de García Bragado que se ha retirado con 50 años te queda pero no creo espero que no llegue a los 50 años y esté todavía marchando porque también me apetece la verdad que tengo muchas ganas ya de seguir esta carrera profesional como médico Martur muchas gracias por todo por hacernos soñar con tus logros atléticos y sobre todo por servir como ejemplo para muchos muchas y muchas dentro y fuera del deporte muchas gracias la columna de hoy la firma David Guerrero a David ya lo conocéis es compañero de la cadena SER activista social y formador en igualdad de trato y no discriminación por orientación sexual preside la asociación deporte y diversidad y es autor del ensayo corres como una niña el género y la diversidad LGTBI en el deporte publicado por Dos Bigotes quiero transformar esta columna en recordatorios un recuerdo a esa niña a la que le quitan el balón y terminará en una esquina del patio del colegio al niño al que le gritan maricón el último al amanerado objeto de burlas al que calla ante los comentarios homófobos de sus compañeros de equipo a las personas valientes y libres que reivindican sus cuerpos o géneros disidentes en el deporte un recuerdo a la niña que no entiende por qué hay categoría femenina en ajedrez al niñe trans al que le obligan a cambiarse en los vestuarios para personas con discapacidad a la futbolista profesional que necesita otro trabajo para llegar a fin de mes a la lesbiana invisible en gimnasia rítmica o a la mujer heterosexual a la que llaman machorro por jugar a rugby un recuerdo al futbolista gay que se esconde cuando el mundial o la supercopa de España se celebra en un país donde ser lo que es está castigado con penas de cárcel al heterosexual al que ridiculizan por amar la natación sincronizada o a la árbitra a la que mandan a fregar cada fin de semana desde la grada un recuerdo a la mujer a la que dictan la ropa deportiva que debe llevar para generar audiencias o a las mujeres trans expulsadas del deporte y acusadas de robar a otras mujeres mientras a todas ellas les atracan cada día a los hombres que no quieren perder privilegios son discriminaciones heredadas de una historia del deporte cis heteronormativa cargada de estereotipos machistas y LGTBI fóbicos cuyo avance y revolución es constantemente paralizada por reguladores federaciones y medios de comunicación que venden el deporte al mejor postor aunque este entierre uno a uno sus valores las personas que practicamos deporte en ligas infantiles municipales estudiantiles en categorías menores en los polideportivos de los barrios en nuestras universidades o nuestras calles somos mayoría somos el 94% del total de las personas que practican deporte en España tenemos fuerza construyamos un deporte mixto y diverso cuyo objetivo sea la salud la socialización la inclusión dejemos de hablar de géneros y hablemos de cuerpos que la victoria se alcance cuando superemos nuestros propios retos y devolvamos al deporte sus valores los que hacen mejor cualquier sociedad sería lo normal ¿no? creo Nerea que es imposible no estar de acuerdo con David Guerrero cuando apuesta por la diversidad y la defensa de los valores en el deporte absolutamente imposible y es una lucha que tenemos por delante y hay trabajo tanto en la discriminación de las mujeres como en la del colectivo LGTBI pues es tanto esa lucha esas dos luchas la del colectivo feminista y la del colectivo LGTBI están muy presentes en Corres como una niña el libro de David Guerrero que está publicado por dos bigotes en dos semanas volvemos a encontrar hasta dentro de dos semanas a las que está al otro lado chao chao lo normal es una producción de Ser Podcast dirección y presentación Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras guión y producción Tony Cuart Realización Néstor Sandoval Para no perderte ningún episodio síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de la cadena SER y en todas las plataformas Cadena SER La Radio Realización Realización Néstor Sandoval Gracias por ver el video.